El sujeto de 32 años, de ocupación albañil, fue aprendido por efectivos de la FELC-CV del Alto, acusado de violar a su hijastra, una menor de apenas 6 años. La niña habría contado todo lo sucedido y de inmediato la madre fue a la captura del mismo. Tras enterarse del hecho, la madre de la víctima denunció a su pareja. A referencias de la progenitora, indica que habría sido aprendido por terceros por el mismo entorno. El hombre se encuentra en celdas de la Fuerza Espacial de Lucha contra la Violencia. En próximas horas, será remitido a instancias del Ministerio Público.